Gracias, señora presidenta. La mayor evidencia de la baja calidad democrática del régimen español es la existencia en su código penal de delitos de opinión, una legislación represiva que cuarta un derecho fundamental como la libertad de expresión y que castiga su ejercicio cuando se orienta a criticar instituciones o símbolos del Estado que considera sacrosantes. A lo largo de los últimos 40 años son numerosos los casos de condenas por motivos de opinión. Déjenme que en el escaso tiempo de que dispongo les relate solo cuatro en mi país. En 1980, el cantante Suso Amonde fue condenado a seis años de prisión por injurias a la nación española por la letra de una canción, curiosamente una canción popular y muy conocida en Galicia. Pasó el tiempo de condena en el exilio. En 1981, el historiador Francisco Carballo fue condenado a seis meses y un día de prisión por un libro en el que se recogía que la policía española asesinó en 1975 a Suso Ramón Reboira Aznoya, luchador en defensa de la libertad y la soberanía de Galicia, dirigente de la Unión del Pueblo Galego, partido hoy integrado en el BNG. En el año 2009, Moncho Reboiras era reconocido oficialmente como víctima del franquismo. En 1986, fue condenado a dos años de prisión el dirigente del BNG, Francisco Rodríguez, acusado de ultraje a la bandera española. Rodríguez fue diputado durante doce años en este Congreso en el que ejerció de forma brillante como un gran defensor de los intereses de Galicia. Y en ese momento, Francisco Rodríguez defendió la reforma del Código Penal para, cito textualmente, que no pueda usarse ese delito de forma caprichosamente política y con afán de castigo intimidador a discreción. Agosto de 2020, la Fiscalía del Supremo investiga a la portadora nacional del BNG a Pontón, junto a Pera Aragonés de Esquerra y Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía, por decir lo que todos sabemos, que los borbones son ladrones y corruptos. En medio, miles de personas perseguidas en mi país y a lo largo y ancho del Estado español por opinar sobre el rey o sobre España. Esta tipificación delictiva no es compatible con un sistema que sea verdaderamente democrático y es muy evidente su uso para perseguir la discrepancia política, especialmente el soberanismo de las naciones sin Estado, las legítimas críticas a una monarquía anacrónica y corrupta como la de los borbones. No sé si son conscientes de que la existencia de este tipo de delitos y su aplicación práctica ponen en evidencia la debilidad del régimen del 78 y del propio Estado español monárquico y unitario, porque parece que solo se puede mantener por la vía del castigo al discrepante, utilizando además como ejemplarizante para disuadir del ejercicio de un derecho tan básico y fundamental como la libertad de expresión. Sepan que nosotros, el BNG, los y las soberanistas, los y las demócratas nunca dejaremos de ejercerla, que guste o que gustar. Obrigado. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Rego.